Los aspectos de la cruz en T y la gran cruz. Del libro Estudios de Astrología IV, de Elman Bacher. Estos dos patrones de aspecto son considerados por muchos delineadores astrológicos con un sentimiento de desinterés considerable hacia las personas representadas por los mapas. Estos patrones indican verdaderamente lecciones de la vida de seria importancia y significación evolutiva. También es cierto que el delineador astrológico debe aprender a considerarlos impersonalmente y sin emoción, con serenidad filosófica, para interpretarlos de manera servicial. Cualquier modo de delineación astrológica que tienda a acentuar la interpretación de la experiencia como verdadero mal, infortunio, calamidad o tragedia, no puede ser verdaderamente instructivo. No obstante esta forma de acercamiento ocupa la mente de muchos delineadores cuando ellos tratan de interpretar aunque sea un solo aspecto de cuadratura. De aquí que, la fusión del aspecto de oposición con cuadraturas múltiples como está representada por la cruz en T y la gran cruz representa para ellos algo terrible elevado a sumo grado, una implicación de una cualidad de karma tan tremenda que se hace casi o totalmente incapaz de toda esperanza de resolución durante toda la esfera de acción de la presente vida. Nosotros los astrodelineadores en plena justicia, debemos conocer y reconocer los principios fundamentales de la vida a fin de que, cuando se nos pida la delineación de mapas que contengan estos numerosos patrones de tensión, podamos ejercitar la percepción correcta y así fomentar la instrucción en vez de ejercitar la ignorancia y el miedo con lo cual se aumentaría la angustia y la desesperanza en la conciencia de las personas implicadas. Estos aspectos complejos pueden mirarse desde muchos puntos de vista del principio que revelan secretos del destino como indicaciones de la posición evolutiva y el progreso. Nuestra responsabilidad y servicio están enfocados en la expansión de percepción del principio. Para la continuación de este material se sugiere que usted prepare varias copias de la rueda de doce casas con los signos zodiacales colocados en orden desde aries como signo ascendente. También una lista de los signos zodiacales de acuerdo con las cruces, de la siguiente manera. Cardinal. Aries y Libra, Capricornio y Cáncer. Fija. Leo y Acuario, Tauro y Escorpión. Común. Sagitario y Géminis, Virgo y Pisces. El orden en la dirección de las manecillas del reloj, de cuadraturas contiguas para cada signo. Aries. Cáncer y Capricornio. Libra. Capricornio y Cáncer. Capricornio. Aries y Libra. Cáncer. Libra y Aries. Leo. Escorpión y Tauro. Acuario. Tauro y Escorpión. Tauro. Leo y Acuario. Escorpión. Acuario y Leo. Sagitario. Pisces y Virgo. Géminis. Virgo y Pisces. Virgo. Sagitario y Géminis. Pisces. Géminis y Sagitario. La consideración del campo de acción planetario. El mínimo de esfera planetaria de la cruz en T es tres puntos planetarios, dos de los cuales están en oposición entre sí, ambos cuadrados por el tercero. El mínimo de esfera planetaria de la gran cruz es cuatro puntos planetarios en patrón de dos pares de oposiciones formando una sucesión de cuatro aspectos de cuadratura. La esfera máxima de ambos es por todo de diez puntos planetarios que pueden estar en relación recíproca por orbe cerrado o por orbe extendido. En el caso de muchos aspectos de cruz en T y Gran Cruz, de cuatro o más planetas, la diferencia numérica entre el primer planeta que solicita el aspecto y el último, puede ser tan alta como 12 o 13 grados. La extensión de orbe es válida porque los planetas están en relación mutua en el mismo aspecto. La consideración de la cualidad de aspecto. Los aspectos de cruz en T y la Gran Cruz pueden tomarse como puros si todos sus puntos planetarios ocupan signos de la misma cruz, cardinal, fija o común. Son mixtos si los planetas aunque en orbe numérico válido ocupan signos que representan una mezcla de cruces. Ejemplos. Cruz en T, mínima, pura. Venus a noveno de Leo en oposición a Júpiter a noveno de Acuario, ambos cuadrados por la luna a noveno de Tauro, o Escorpión. Cruz en T, mínima, mixta. Venus a vigésimo sexto de Leo en oposición a Júpiter a vigésimo octavo de Acuario, ambos cuadrados por la luna a segundo de Sagitario, o Géminis. Venus y Júpiter están en signos fijos, la luna en signo común. Cruz en T, múltiple, de cuatro a nueve puntos, pura. Saturno a seis o de Libra, Júpiter a noveno de Aries, Urano a décimo cuarto de Cáncer, Neptuno a décimo séptimo de Libra. El orbe de aspecto entre Saturno y Neptuno es de once grados. Cruz en T, múltiple, mixta. Plutón a vigésimo octavo de Géminis, Marte a tercero de Capricornio, Venus a segundo de Aries, la luna a octavo de Aries. El orbe de aspecto es décimo. Plutón en signo común, los otros en Cardinal. Gran Cruz, mínima, pura. El Sol a cuarto de Pisces, Urano a segundo de Virgo, la luna séptimo de Sagitario, Júpiter a primero de Géminis. Orbe cerrado por todas partes, signos comunes. Gran Cruz, múltiple, de nueve puntos, mixta. Urano a vigésimo segundo de Capricornio, la luna a vigésimo tercero de Cáncer, Neptuno a vigésimo cuarto de Cáncer, Mercurio a décimo noveno de Libra, Marte a vigésimo primero de Libra, Venus a vigésimo segundo de Libra, Júpiter a vigésimo sexto de Libra, el Sol a segundo de Escorpión, Saturno a tercero de Tauro. El orbe de aspecto es décimo cuarto, de Mercurio a Saturno. Mezcla de cardinales y fijos. La experimentación con variedades de patrones de cruz en T y Gran Cruz, usando también varios signos como ascendentes, desarrollará fluidez en el reconocimiento de estos patrones en el estudio de los horóscopos. Comience con los aspectos puros, mínimos y progréselos por expansión a aspectos más complejos y variados. Con respecto a la comprensión de las razones para los aspectos de cruz en T y Gran Cruz y sus propósitos, tenga siempre en mente esta aseveración del principio de vida. La liberación del poder es subsiguiente y depende del enfoque del poder. Por ejemplo, la liberación de poder en la actividad es enfocada por la voluntad de cumplir el propósito. La liberación de poder como amor es enfocada por contacto de relación y la resultante ignición de conciencia amorosa individual o mutua. La liberación del poder como enseñanza es enfocada por la necesidad del maestro de expresar lo que ha aprendido y la necesidad del estudiante de absorber lo que es expresado. Este principio puede ser percibido por la persona de buen discernimiento, en todos los aspectos de la vida y la experiencia y en todos los planos de funcionamiento. La implicación casi ominosa de la dificultad delineada por los aspectos de cruz en T y Gran Cruz tiene su recurso en el hecho de que ella representa un método interno o subjetivo de enfoque muy necesitado para la corrección de tendencias disipadoras practicadas a través de varias vidas pasadas. En otras palabras, estos patrones representan una acumulación de fuerzas condicionadas kármicamente, las cuales indican al delineador astrológico que aquellos principios que rigen el destino humano no permitirán a la persona concernida, aquella representada por el mapa, continuar con un programa de derroche relativo, en actitud y actividad. La encarnación presente está representada de ese modo como la oportunidad en la hora fijada kármicamente, a través de una limitación relativa de esfera para establecer el orden en la conciencia mediante un enfoque de experiencia concentrada. Los mapas que contienen aspectos de cruz en T y Gran Cruz representan patrones de vida que revelan siempre cierta circunscripción o barrera de la experiencia en formas especializadas. Son utilizados muchos, muchos años y en algunos casos toda una vida para experimentar la aplicación personal a alguna fase particular de actividad, de relación, o de problema. Al grado que la persona pueda comprender y estar de acuerdo con la necesidad para esa fase, como oportunidad para la disciplina, integración de entrenamiento, o redención, hará ella uso de su patrón de cruz en T o de Gran Cruz. Pero al grado que ella continúe resistiendo, resintiendo y revelándose contra este patrón, ella continuará intensificando las dificultades implicadas en la cualidad limitadora de la experiencia. Debemos tener en mente que ningún aspecto planetario tiene como propósito la frustración o la limitación. Somos nosotros quienes hemos creado el sentimiento de frustración presente al no habernos comportado en una forma equilibrada con nuestra experiencia en el pasado. Para establecer el orden, del caos que hemos creado, la vida instituye por medio del principio de polaridad medidas contrarias en la forma de enfocarnos y concentrarnos en canales más especializados, para capacitarnos por la aplicación repetida y continua, para engendrar procesos de alquimia inconsciente o consciente. Para vencer la debilidad mediante el desarrollo de la fuerza. Para disipar la ignorancia por el acopio de conocimiento y comprensión. Para pulir y refinar las crudezas de faltas de regeneración pasadas y así destilar la conciencia del poder anímico y espiritual. Nosotros fijamos las medidas y marcha de nuestro desenvolvimiento, pero las fuerzas y principios de vida, tal como están representados en nuestros patrones de aspectos planetarios, proporcionan la substancia para nuestros procesos de desenvolvimiento en ambientes, relaciones y actividades en las cuales y a través de las cuales nosotros estamos concentrados y enfocados para fases específicas de cumplimiento y desarrollo. Desde el punto de vista objetivo, el astro delineador al estudiar el registro de una cruz en T o una gran cruz ve el retrato de un ser humano que puede considerar sus experiencias de la cruz desde uno de tres niveles principales. 1. Sufrimiento irremediable, sin esperanza. 2. Antagonismo, resistencia y fricción a iradas. 3. Uso constructivo de la experiencia para obtener entrenamiento, refinamiento y desarrollo. Esto se ofrece como pista para la síntesis de los valores espirituales del mapa. El astro delineador sabrá cómo abordar mejor la presentación interpretadora de los patrones tensionales dependiendo de cuál de estos puntos de vista es sostenido por la persona. Uno de los puntos más importantes en el estudio de la cruz en T se encuentra cuando la consideramos como una combinación de líneas de fuerza. 3. Imagínese que usted está colocado en el centro de una copia del Gran Mandala. Alrededor de su cintura están amarradas tres sogas cuyos extremos están en manos de tres personas paradas en las cúspides de Aries, de Libra y de Cáncer. Estas tres personas tratan de alarlo hacia ellas, hacia afuera de su posición en el centro. 4. Usted está tratando de mantener su posición y para lograrlo usted debe resistir la fuerza de las tres direcciones. 5. Aries y Libra, opuestos entre sí, representan el aspecto de oposición de la cruz en T. 6. Cáncer cuadrado a ambos, es el vértice de la cruz en T. 6. Si la persona en Cáncer deja caer su soga, entonces la contienda de tiro de sogas será solamente entre Aries y Libra, pero mientras Cáncer trate también de alarlo, usted tiene que tratar de contrarrestar su fuerza. Usted lo logra ejerciendo su contrafuerza en la dirección de lo que sería el punto de Capricornio, opuesto a Cáncer. Por lo tanto, el estudio del punto opuesto al vértice de la cruz en T es tan importante como cualquiera de los tres puntos ocupados porque ese cuarto punto representa espiritual y psicológicamente hablando, la cualidad que usted debe ejercitar y desarrollar cuando los conflictos y fricciones representados por los tres puntos de la cruz en T amenazan sacarlo fuera de su centro. Él representa cualidades y poderes espirituales de los cuales su yo superior está tratando de hacerlo a usted consciente para el desarrollo del balance e integración internos. En el estudio de cualquier mapa que contenga un patrón de cruz en T déle consideración cuidadosa al signo opuesto al vértice y las condiciones indicadas por su regente planetario. En el estudio de los horarios, tránsitos mayores, progresiones, etc., vigile cuidadosamente aquellos periodos cuando las activaciones pasen sobre el punto opuesto al vértice. Estas medidas del tiempo traen oportunidades muy significativas, a través de pruebas, para el mantenimiento y el desarrollo del equilibrio interno y la serenidad por medio de la polarización espiritual de las tendencias negativas revueltas por el estímulo a los planetas de la cruz en T. Los planetas son gente. Los patrones y tendencias de su conciencia son estimulados o encendidos por sus contactos con otras personas. Esta ignición hace posible lo que nosotros llamamos experiencia. Entre las personas más importantes en la vida de un individuo que tiene una cruz en T en su mapa natal están aquellas que tienen puntos planetarios en el signo opuesto al planeta del vértice de la cruz en T. El planeta o planetas de estas personas pueden estar aspectados de manera irredimida, regenerada o variable. Pero de todos modos, ellos representan hasta cierto punto aquello que la persona con la cruz en T está tratando de encontrar dentro de sí misma para mayor integridad psicológica y espiritual. Si la cualidad correspondiente a la otra persona no está regenerada, ella será una prueba muy significativa para la persona con la cruz en T. Si está regenerada, ella será, por lo menos potencialmente, una auxiliadora, una inspiradora, un buen ejemplo, un ideal. Si su cualidad es variable, estudie entonces la tendencia más pronunciada fijando el momento del encuentro de las dos personas. Trate de determinar si la cualidad o tendencia irredimida o la redimida estaba en mayor efecto cuando las personas concernidas iniciaron sus relaciones mutuas. 3. Usted encontrará que las mejores tendencias de la persona variable fueron estimuladas en ese momento indicando que su propósito en la experiencia de la persona con la cruz en T es básicamente exaltador y servicial. Para poner en uso el poder o cualidad espiritual indicado por el signo opuesto al vértice de una cruz en T es magia blanca creadora porque representa un grado muy elevado de alquímil espiritual en la conciencia. Para el estudio y análisis de una gran cruz se sugiere que usted haga un mandala separado de esta y lo estudie primero aparte del mapa natal, teniendo en mente que las líneas de fuerza desde el centro del horóscopo mandala, indican dos oposiciones que se polarizan entre sí y cuatro cuadraturas que actúan recíprocamente. Luego, para más claridad y para evitar la confusión mental, haga un mandala para cada uno de los planetas en la gran cruz conteniendo todos los aspectos natales que incluyen el planeta particular. En esta forma usted puede disecar todas las evidencias de alquimia y una potencialidad regeneradora que puede ser usada por la persona para alcanzar crecimiento espiritual de las experiencias indicadas por la gran cruz. Una gran cruz es realmente un pequeño horóscopo dentro del natal, una concentración de las fuerzas de la conciencia, las cuales si son usadas constructiva y creadoramente, pueden hacer de la presente encarnación un paso hacia arriba muy importante en la espiral evolutiva. Su palabra clave básica puede manifestarse así, concentración de conciencia evolutivamente necesaria y las habilidades para uso constructivo. El mal implicado por la gran cruz es por la interpretación individual solamente. Su propósito es fomentar el bien del individuo a través del enfoque. En conclusión, existen varios acercamientos especiales que deben ser tomados en consideración. Una conciencia acrecentada de los poderes de la fe en la ley espiritual y la paciencia, el recto uso del tiempo, será provechosa particularmente para la persona que tiene a Saturno configurado en una cruz entre o en una gran cruz. Ella debe ser estimulada a practicar el punto de vista espiritualmente constructivo y de largo alcance hacia sus experiencias. Porque sus necesidades para la disciplina indicada son especialmente urgentes para toda su vida. Si la luna está configurada en cualquiera de estos dos patrones de aspecto, entonces el conocimiento científico concerniente al propósito y la acción de la mente instintiva será de ayuda notable. Porque esta persona ha emprendido una gran misión para limpiar en esta vida los residuos negativos de vidas pasadas. Si el regente planetario del ascendente está configurado, es evidente que la persona ha de experimentar un nuevo enfoque considerable a través de dificultades físicas, y la información concerniente a las correlaciones ocultas o espirituales de la ley con condiciones físicas puede dar la contestación a su máxima necesidad evolutiva. Si Urano es un factor, entonces el ejercicio en el ajuste inteligente a los cambios está indicado como parte de la misión espiritual, especialmente si Urano está cuadrado u opuesto por Saturno y Saturno tiene en general la influencia predominante en el mapa. La inclusión de Júpiter en estos patrones indica que debe ejercitarse la sinceridad de motivación para neutralizar o transmutar tendencias de falso orgullo y de compensaciones infructuosas. La inclusión de Mercurio indica que la disciplina y el esclarecimiento mental deben destilarse de la concentración de experiencia así como el mejoramiento en los métodos de comunicación. La inclusión del Sol en estos patrones es especialmente significativa. El propósito básico de la concentración de experiencia es volver la atención de la persona evolutivamente hacia Dios para comprender su verdadera fuente de vida y del ser. Del libro Estudios de Astrología IV, de Elman Bacher.